A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, te traigo a la playa para que disfrutes, para que te metas al agua, no para que estés en ese teléfono, José Enrique ¿Qué? ¿Cómo que no sabes nadar, cabrón? ¡Un ochenta y tres pelos en el culo y te da miedo el agua! Hoy vas a aprender, hoy vas a aprender ¿Qué? ¿Quieres que me metan al agua contigo también? Todo yo, todo yo Ven ¡Gracias!